Música Vitalplan es una empresa que se encarga de producir y comercializar plántulas orgánicas de cultivos agronómicamente importantes como aromáticas, frutales, forestales, hortalizas, café, cacao, stevia, entre otros a gran escala. Fusionando la sabiduría campesina con la innovación y la tecnología, buscando tener un producto diferenciado en el mercado para dejar de obtener pérdidas o mejorar las ganancias tanto a nivel nacional como en la exportación. Música ¿Qué es una plántula? Una plántula realmente es esa etapa del cultivo. Anteriormente los agricultores lo que hacían era sembrar sus semillas en un espacio físico ubicado en cualquier lugar de su finca. Ellos depositaban la semilla y esperaban que esta semilla saliera. Cuando esta semilla germinaba y alcanzaba ciertas características de tamaño, de calidad, ellos las llevaban al campo. ¿Qué pasa? En este proceso los agricultores por muchos años han perdido mucho dinero. Por falta de experiencia, por las plagas y enfermedades que les afectan, por la calidad de la semilla y en especial porque las condiciones que ellos utilizan no son las óptimas. Es una planta pequeña que lo que hacemos nosotros es obtener esta planta y cuando tiene estas características, o sea un tallo recto, un tallo grueso, unas hojas completamente sanas y un muy buen sistema radicular, nosotros entregamos este producto al agricultor. Entonces el agricultor ya no tiene que preocuparse en su cultivo porque sus pérdidas ascendían hasta el 50, el 70%, sino que cuando ellos ya van a sembrar, ellos simplemente llaman a una empresa como Vital Plant y nos dicen, mire nosotros necesitamos para el 30 de junio 20 mil plantas o 30 mil o la cantidad que ellos necesitan y nosotros simplemente lo que hacemos es producirles esas plántulas. Básicamente lo que hacemos es que nosotros en estas bandejas preparamos un sustrato, ese sustrato es lo que va a soportar la semilla, después el primer paso es la llenada de estas bandejas con el sustrato, que es un sustrato, un preparado que nosotros hacemos. Posteriormente se deposita cada semilla en cada hueco de estos, o sea cada hueco de estos tiene una semilla en la cual la planta ya la semilla brota o la semilla revienta y empieza a germinar una planta. Y finalmente la planta alcanza estas características que son las que nosotros entregamos en el mercado. Esto ayuda muchísimo en especial a los agricultores que exportan, porque el mercado exterior, sea Europa o Estados Unidos, exigen características a los agricultores o a los productores, en especial que sea agricultura limpia, o sea que no tenga tantos productos químicos, realmente en eso se basa. Las características principales es que por ser una planta que nace bajo el uso de los productos naturales, ella se adapta mucho más fácil en el campo, entonces por eso las pérdidas se reducen. Y en cuanto a la salud humana, nosotros utilizamos puros productos biológicos o microorganismos biológicos que se degradan fácilmente, que esa es la diferencia de un cultivo tradicional o de una plantulación tradicional. Por eso la tendencia mundial ahora es que la gente produzca nuevamente, volvamos a lo que hacían nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, que es cultivar con los productos de la finca, cultivarlos de la forma más sana. Vital Plan es natural porque en todo su proceso, desde el momento en que preparamos el sustrato hasta el momento en que entregamos las plántulas, nosotros no utilizamos ningún producto químico para nuestra producción. Somos completamente naturales porque estamos utilizando los productos de la naturaleza como un control y como fertilizantes acá dentro de nuestro proceso. Entonces, básicamente lo que queremos es que la gente siga tendiendo a consumir productos naturales y a consumir productos limpios.